Y con el paso del tiempo Moon le enseñó a hablar a Alice Así es, sí, Alice Le empezó a hablar a Alice de su idioma Alice ya hablaba Y eso provocaba que ya no me visitara Dejó de visitarme un par de semanas Hasta que se convirtieron en meses Pero llegó Navidad y en ese momento nos reuníamos toda la familia Y yo solo me preguntaba ¿Por qué no me visitaba? ¿Estará enferma? ¿Solarás de haber hecho tarde? ¿Estará lloviendo por donde ella vive? ¿Tuvo problemas con sus primos? Fue en ese momento cuando aprendí a cuidarme Yo sola Solo podíamos verlo durante Solo nos podíamos ver durante el recreo Aunque ella ya no me hablaba mucho Hablaba más con su amiga Alice No es que estaba celosa, pero Me sentía Aislada Ay, hija Sé que estás triste Pero a veces Moon tiene que aprender a ser nuevos amigos Sí, pero ¿por qué tanto tiempo tiene que ser amigo? No quiere que me dejara Claro Eso me parece Lo sé Ven ¿A dónde van? ¿Ves el corazón de cristal? Ah, sí, sí lo veo Esa es una buena decisión Bueno Pues cuando tú cumplas 16 Y claramente Cuando Moon No va a tener Moon 16 Pero Cuando cumplas 16 El corazón El corazón de cristal Eligirá A la futura gobernante Del imperio de cristal Pero yo no quiero ser gobernante El imperio de No El corazón de cristal Me luchó a mí como gobernante Y no a Carlos Pero A veces la vida te traes Te traes sorpresas Así que Se la la futura gobernante Bueno No digo que tú lo serás Pero Si llegas a ser Tal vez Yo estaré muy orgullosa de ti ¿Puedes medirme? ¿Puedo irme SD? ¿Puedo irme SD? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno?